Gómez Aranda, el secretario del gobierno de Chiapas. Buenas noches, secretario. Buenas noches, docena. Me da gusto saludarle a usted y a su auditorio de Milenio Noticias. Gracias, muy amable, secretario. Escuchábamos a los gasolineros decir que no tienen claro un porcentaje de desabasto. ¿Usted tiene información actualizada a esta hora de la noche sobre el desabasto de las gasolinas en Chiapas? ¿En qué porcentaje se encuentra? Sí, en este momento hemos venido trabajando con Pemex y con los propios empresarios gasolineros. Para este, esperamos, pasajero problema de desabasto que estamos viviendo, que de resuelto estamos justamente en este momento resurtiendo algunas gasolinerías, porque lo que provocó el desabasto fue las compras de pánico, a pesar de los llamados que el gobierno del estado ha hecho, porque estamos garantizando que no haya desabasto de medicinas, de alimentos ni de mercancía. Sin embargo, particularmente llamamos a la población a que no hiciera compras de pánico de gasolina, pues para que no se cumpliera el rumor que justamente advirtió del desabasto, pero la gente acudió a comprar, entonces ha habido momentos de desabasto en varias partes del estado, pero que estamos trabajando con Pemex justamente en este momento para poder resurtir el mayor número de gasolinerías. ¿Usted me diría a esta hora de la noche, secretario, que ya hay abasto de gasolina en Chiapas, que se ha superado esta crisis de gasolinerías en particular? Aún no, pero estamos trabajando para que esto sea pasajero. Estamos coordinados con Pemex, con los empresarios gasolineros, y estamos seguros que vamos a restablecer el servicio muy pronto, particularmente si la población recobra la calma y atiende el llamado que hacemos para que no hagan compras de pánico. Bien, los gasolineros decían en la información que presentábamos anteriormente que no se habían podido abastecer las gasolineras por los bloqueos de la coordinadora. ¿Cómo están ustedes trasladando el combustible, secretario? Ahí, Chiapas tiene una interconexión muy grande de caminos y hay varias alternativas, de tal manera que en este momento no hemos tenido problema para que el combustible pueda llegar a Tuxtla Gutiérrez particularmente. ¿Para cuándo tienen más o menos proyectado que estén abastecidas todas las gasolineras, o la gran mayoría al menos? Este dato lo tiene todavía Pemex, pero yo estoy seguro que para mañana irá normalizándose poco a poco el servicio. Bien, nos decían también empresarios de Walmart con los que hablábamos hace algún momento, que están teniendo crisis, problemas reales de desabasto en sus anaqueles por el bloqueo de decenas de tráileres en las carreteras, secretario. Justamente nosotros los buscamos para que mañana se reúnan con el Comité de Abastos, porque hay muchos caminos alternativos, de tal manera que les hemos ofrecido todo el apoyo que sea necesario para que efectivamente haya algunas carreteras bloqueadas, pero hay otras carreteras donde se puede transitar. Habría que ver cada lugar que quieren abastecer, pero estamos seguros que vamos a superar esto particularmente porque hoy el gobernador del estado ha hecho un firme llamado a los maestros para reiterarles la petición de que levanten los bloqueos carreteros porque están afectando a las familias y a la economía de Chiapas precisamente cuando el principal reto que hemos asumido en la entidad es generar más y más empleos con mejores ingresos para los chiapanes. De no atender el llamado del gobierno, del gobernador específicamente, secretario, ¿cuáles son los pasos a seguir? Seguiremos haciendo esfuerzos para buscar alternativas para que por diversos caminos podamos abastecer a Chiapas. Hasta este momento, afortunadamente, no hemos estado teniendo problemas de abasto, pero vamos a seguir buscando rutas y, sobre todo, exhortando a los maestros por la vía del diálogo que ya estén causados en la Secretaría de Gobernación. Pero en caso de no atender esta petición, los maestros de levantar los bloqueos, ¿tienen un plan B? Sí, el plan B es que hay caminos alternos para poder mover mercancías y productos. Bien, pues le agradezco mucho, secretario, y nos mantendremos en contacto. Mañana iremos a hacer una revisión respecto a las gasolineras y el llamado es a no caer en las compras de pánico a los ciudadanos. Sí, yo creo que es muy importante que los ciudadanos no hagan compras de pánico porque justamente el desabasto se dio por ese motivo. Bueno. Al haber compras de pánico, pues obviamente el producto se acabó más rápido y ciertamente tenemos un problema en las carreteras, no hay la misma fluidez, pero estamos trabajando de manera coordinada con Pemex, con los propios empresarios y estamos seguros que esto va a ser pasajero. Gracias, secretario, buenas noches. Gracias, Azucena. Gracias.